Santo Señor, Santo Señor, Aleluya, Aleluya Tú eres Santo Señor Dígamele Tú eres Santo Señor, Tú eres Santo Dígale en sus propias palabras Tú eres Santo mi Dios Oh Señor Tú eres Santo Señor Solo Tú, solo Tú eres Santo Señor Aleluya Tú eres Santo Señor Nuestra alabanza Señor sea para Ti siempre Señor Adoramos a un Dios Santo hermanos Puro, limpio y justo Aleluya Santo, Santo, Santo es Jehová Creador de toda la tierra Santo, Santo, Santo es Jehová Creador de todo el universo Aleluya 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 Él vive en mi corazón Aleluya 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 Mi amor en todo el universo Aleluya, Aleluya Me pides en mi corazón Aleluya, Aleluya Me pides en mi corazón Amor, Santo, Santo en mi corazón El amor en toda la tierra Santo, 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 Santo El amor en todo el universo Aleluya, Aleluya Me pides en mi corazón Aleluya, Aleluya Me pides en mi corazón Aleluya, Aleluya Me pides en mi corazón Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Me pides en mi corazón Vive en mi corazón Vive para siempre Vive en mi corazón Vive en mi corazón Vive en mi corazón Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Gracias por ver el video.